El día no adentro, mancheta en la mano fue Con un demonio dijo que por el amor de una mujer Y cuentan que morir mundo dijo si vuelvo a nacer Y me volvería a matar por el amor de esa mujer Así mueren los valientes, así quiero morir yo Con el mancheta en la mano peleando por un amor Así mueren los valientes, así mueren los valientes Con el mancheta en la mano, así mueren los valientes Donde murió dijo que así mueren los valientes, así mueren los valientes Con el mancheta en la mano, así mueren los valientes Oye, mina mía, cosa buena, así mueren los valientes Vaya rico, mía, cosa buena, así mueren los valientes Y me va a matar 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 Así mueren los valientes, así mueren los valientes Así mueren los valientes ¡Suscríbete al canal!